Música Esto pasa en la tribu Música La cifra de 2012 a 2013 es que murieron en condiciones altamente violentas 3.892 mujeres solo en un año. De 32 provincias que hay en México, 32 estados, solo en 14 está tipificado el feminicidio. Es decir, en todos los demás terminan en otro tipo de investigaciones, más de tipo familiar, más de tema de narcotráfico. Se desvía el sentido de por dónde llegar a la justicia. La ciudad de Atenco es una población que está más o menos a una hora del Distrito Federal, de la capital. Es una población rural, donde se cosecha maíz, generalmente frijol. Las poblaciones son indígenas y campesinas, en su mayoría. En 2001 salió un decreto presidencial para construir un aeropuerto en las tierras de Texcoco, ahí en San Salvador Atenco. Los pobladores se organizaron, resistieron a este decreto de expropiación y decidieron no vender las tierras y defenderlas, puesto que la tierra pertenecía a ellos ancestralmente. Este gran triunfo se convirtió en un emblema de la lucha social en México y el Estado no lo olvidó y se la cobró después. Entraron más de 3.000 efectivos de la Policía Federal, preventiva, a esta población. Fueron allanando casa por casa. Hubo más de 200 personas detenidas. Todas las personas fueron torturadas física y psicológicamente. Mujeres y hombres fueron torturados también sexualmente. Lo que pasó en Atenco no fue un hecho aislado, no fue el abuso de un policía o de dos libidinosos que quisieron tocar a las chicas que habían sido detenidas, sino que fue una orden dada desde muy arriba, desde el que entonces era gobernador del Estado de México, que ahora es el presidente de México, Enrique Peña Nieto. La campaña lo que busca es no victimizarnos, porque los medios nos victimizan. Los medios nos ponen en un lugar en el que somos, si no culpables, somos más o menos que nos las buscamos todas las que nos tocan. No son casos aislados, no es un loco, un tipo que se le ocurrió matar a su mujer en público, en privado. No, nosotras decimos que un violador o un femicida es un hijo sano del patriarcado, no es un enfermo. Sabemos que de la única manera que podemos salir de esto es estando juntas, organizadas, y que la fuerza de la acción colectiva es lo que nos va a fortalecer. Gracias.